¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? A todo mundo nos gusta ver películas de acción. 90 minutos de balazos, escenas con altos contenidos de acción y rivalidades memorables son justo lo que uno necesita para divertirse. Bueno, dejando un poco de lado el hecho de que si ves una película de estas prácticamente ya las viste todas. Y es que en específico las películas de acción parecen seguir un tipo de receta porque al faltarle uno de estos ingredientes ya no se consideran una película buena de acción. Sin mencionar tampoco lo absurdo que serían estas situaciones si sucedieran en la vida real. Como por ejemplo... Número 7. ¿Explosión? ¿Cuál explosión? Ningún héroe de película de acción que se respete se acobarda ante una explosión. De hecho, ni siquiera se molestan en voltear a verla. En lugar de eso, el héroe simplemente se aleja de ella caminando lentamente, dándole la espalda, dejando que el calor de la explosión broncee tímidamente la piel de su cuello mientras él mira fijamente hacia el horizonte. ¡Gracias! 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 No sé si vean lo ridículo en esto. La mayoría de las personas se asustan cuando escuchamos tronar un transformador de luz. Pero claro, el héroe tiene muchísima experiencia. No se va a asustar con pequeñeces como lo es el sonido aturbidor de una explosión. Aún así se las tendría que arreglar para soportar el calor que genera una explosión y la onda expansiva. En la realidad, no mirar una explosión que ocurre demasiado cerca de ti se vería más o menos así. No lo lastimen, es mío. A pesar de que la mayoría de los villanos de las películas de acción son asesinos despiadados sin corazón, todos son sorprendentemente sentimentales cuando se trata de ajustar cuentas con los protagonistas. ¿De qué otra manera pueden explicar la necesidad obsesiva de ser el mismo el que dispare el arma que aniquile al héroe? A pesar de tener un chingo de millones de dólares o dominar una gran parte del mundo, la mayoría de ellos arriesgan todo lo que tienen solo para asegurarse que el héroe reciba una poética despedida por su propia mano. Pero bueno, supongo que algunas personas tienen sus prioridades. En la realidad, aplicar la ley sería toda una aventura si los policías y los delincuentes se enfrascaron en este tipo de rivalidades de uno a uno. Ok, le disparaste al villano cinco veces antes de arrojarlo por ese cantilado. ¿Estás absolutamente 100% seguro de que está muerto? ¿Fuiste lo suficientemente cuidadoso para que una de las balas que lo impactaran lo hiciera en la cabeza? Digo, solamente para asegurarte, no porque seas un psicópata. ¿O vas a confiar en la sabiduría popular de que ningún ser humano podría sobrevivir ante tremendo castigo? Pues bueno, tal vez deberías saber que en una película esto no los mata, nada más los hacen cabronar. En la realidad, las personas no manejan muy bien eso de absorber balas con el cuerpo o sujetarse con fuerza a la orilla de un acantilado después de haber recibido una apuñalada. Igual y esto de asegurarte que los malos estén muertos es una política sensata. Número 4 Soy demasiado viejo para esto. Muchas películas de acción, particularmente las entregas más actuales de franquicias famosas que ya tienen algún tiempo, se empeñan en poner al protagonista en situaciones de extrema exigencia física, independientemente de la edad avanzada que esté presente. Y solamente atinan a decir con una mueca de disgusto que toda la actividad física que están soportando no es muy adecuada para los años que traen arrastrando. O dicho más simplemente, que son demasiado viejos para estas chingaderas. Caer de grandes alturas y aterrizar en maderas o atravesar vidrios solo les provoca unos cuantos rasgoños y tal vez un tímido quejido a los héroes de la pantalla grande. Pero en la vida real, independientemente de la edad que tengas, esto provocaría que tuvieras que empezar a buscar un donador de cadera en buen estado. Número 3 Salvar al villano Dejando de lado que la mayor parte de la película, el villano y el héroe se la pasan tratando de matarse y no tomando en cuenta las cantidades industriales de municiones que gastan tratando de enviarse mutuamente al más allá, si el villano se encuentra de repente en una situación dramática de peligro, que se quede colgando de la ventana de un edificio es el escenario más popular. El héroe casi siempre intentará rescatar a como dé lugar a su archinémesis. Yo he pensado sobre este día, desde que he sido 12 años. No, pero no sé cómo se hagan los que se han tratado. No, pero no sé cómo se han tratado. No, pero no sé cómo se han tratado. Decídete de una buena vez chingado Para empezar, en la realidad es extremadamente difícil atrapar y sostener a alguien solamente por la muñeca Muchísimo más difícil de lo que se ve en las pantallas de cine Y para terminar, estas incrucijadas morales nunca pasarían porque cuando alguien quiere matarte Es más o menos un alivio que este alguien se caiga de repente por una ventana Número 2 Es solo una herida superficial En las películas de acción, recibir una bala en cualquier lado que no sea la cara o la entrepierna Puede ser perfectamente soportada y solo va a provocar una cojera leve O sea, cojera de cojear, no de cojer Y la frase obligatoria de, es solo una herida superficial Generalmente murmurada detrás de unos heroicos dientes apretados Convenientemente las balas de los malos siempre pegan en lugares donde no hay ninguna arteria importante Y una herida de arma blanca usualmente se cura poniendo un trozo de tela y caminando poquito Pero curiosamente hay bastantes arterias bombeando sangre en tus brazos y piernas Y morir de sangrado es bastante plausible No importa que las películas te hayan hecho creer lo contrario Ah, pero eso sí Cuando el héroe es atendido Generalmente por una enfermera de bastante buen ver Ahí sí se quejan y se retuercen al más mínimo contacto de un algodón empapado de alcohol Número 1 Decir una frase épica Decir una frase épica es la marca de cualquier héroe de acción que se precie de serlo En el momento culminante de la película dirán una frase jocosa o llena de inspiración antes de mandar al villano a dormir con los peces Aunque no hay ninguna regla escrita que les impida recitar unas cuantas líneas a un cadáver que claramente ya no los puede escuchar Si esto ocurrió en la vida real Lo más seguro es que tus manos estén todas temblorosas y que estés empapado en sudor Después de todo acabas de matar a alguien Lo más probable es que estés más ocupado vomitando y no tengas el tiempo para pensar en algo ingenioso para decir Pues bueno chavos esto sería todo por mi parte pero me gustaría que me dijeran en los comentarios cuál es su frase épica favorita de las películas Si quieren ver algún tema en específico no duden en decirme, me gusta recibir sus sugerencias Les recuerdo que si les gusta este cotorreo pueden compartir el video con sus amigos, darle like, suscribirse al canal, seguirme en twitter y todas esas cosas Mi nombre es Arloto Montaño y nos veremos en el futuro Arloto Montaño y nos veremos en el futuro